Agricultores y ganaderos de Cataluña y Aragón se preparan para hacer frente a los retos de 2015 tras un año marcado por cuestiones tan importantes para el sector como el veto ruso. Entre las novedades entra en vigor la nueva programación de la Política Agraria Común, PAC, hasta 2020, que divide la superficie agraria de España en 50 regiones con un potencial agrario similar para garantizar una repartición ecuánime. Gracias al programa Urbanitas por el Campo, hemos conocido mejor la situación agroalimentaria de ambas comunidades. Así, en Cataluña se han visitado los municipios de Lluneda, Torregrosa y Termens para analizar el sector porcino y el proceso de la fruta. Y es que Cataluña es la primera comunidad en producción de ganado porcino, con más de 6 millones y medio de cabezas, seguida por Aragón y Castilla y León. Cataluña también cuenta con un amplio mercado de fruta dulce. Así lo reflejan las 47.000 hectáreas destinadas a este fin. En Aragón, por su parte, como hemos podido ver en los municipios de Torre del Comte y Alcañiz, destacan las hectáreas dedicadas a la producción de la almendra. En la región hay más de 63.000, de las cuales más del 50%, casi 35.000, se concentran en Zaragoza. Nuevas oportunidades para un sector que da empleo a miles de personas. Gracias.